¿Qué pasa si el gobierno pasado estuvo plagado de controversias? Se trató de contactar a Stephanie González, encargada de prensa, y a Don Boris Ramírez, encargado de comunicación de casa presidencial, pero nos indicaron que era difícil darnos declaraciones, ya que estaban con los últimos detalles de los 100 días de Don Luis Guillermo Solís. Es así como no nos dieron declaraciones del asunto. Para estos primeros 100 días en el poder, Luis Guillermo viajó a El Salvador a la toma de posesión del presidente Sánchez Serén, el segundo a Estados Unidos a una misión para atraer inversión extranjera directa, el tercer viaje fue a la cumbre de la SICA en República Dominicana, el cuarto a Panamá a la toma del poder de Juan Carlos Varela y el quinto a Brasil. Si se revisan los gastos de la administración Arias Chinchilla versus Solís, los montos gastados en los primeros 100 días son 19 millones para Oscar Arias, 18.5 millones para Laura Chinchilla y 20 millones para Luis Guillermo Solís en gastos para 5 viajes. Debemos decir que Costa Rica en este momento ocupa la presidencia pro-témpore de la CELAC, Comunidad de los Estados de Latinoamérica y del Caribe. Esa implicación requiere de presencia en otros escenarios geográficos y de allí muchos de los viajes que ha hecho el señor presidente de la República. 21 millones para 11 semanas de gobierno con diferentes salidas fuera del país, realmente el monto es poco, es bajo, en virtud de la relación costo-beneficio. Si sumamos la cantidad de viajes que realizó Laura Chinchilla, Oscar Arias y Abel Pacheco en los primeros meses del año, encontramos que entre los tres juntos apenas suman 5, es decir, Solís casi triplica la cantidad que viajó cada uno en ese periodo. El problema es lo que deje de hacer aquí en Costa Rica. El problema es convertirse, como decían nuestros abuelos, en candil de la calle y oscuridad en la casa. Y a mí me parece que eso es lo que ha estado pasando. Ha sido un gobierno del día a día y yo no sé si los viajes le estarán afectando. Pero ha valido la pena estos viajes del presidente. El tema fundamental fue que se arrancó con muchos viajes en el inicio de un gobierno que como partido político el PAC tiene muy poca experiencia ejecutiva o ninguna y esto le obligaba a concentrarse un poquito más en los temas más domésticos. Pienso que hubo una falta de estrategia en relación a decidir el momento oportuno de esos viajes, pero me da la impresión también que entrar en un reposo el gobierno y deberá, después de estos 100 días, tomar un respiro doméstico para la política interna y pues recargarle al canciller de la república lo que corresponde en este campo de las relaciones internacionales. Y parece que los viajes siguen, ya que se tiene como próximo destino la propia China. Esto para el mes de octubre. Aún no se conoce la fecha exacta. En esa ocasión, el viaje se enmarcaría en una cita entre cancilleres del CELAC y autoridades de China. Costa Rica le hace falta a un presidente que empezara a gobernar como los costarricenses querían a partir del 8 de mayo del 2014 a las 12 del día. Eso no ha ocurrido. Aconsejaría a don Guillermo y le pediría muy respetuosamente que antes de pensar en salir a volar por el mundo, nos preocupemos por lo que está ocurriendo en el país. Este país tiene problemas seriosísimos. Este país necesita liderazgo. Este país necesita propuestas. Este país necesita respuesta del Poder Ejecutivo. Le informó Ley de Orozco para Noticias UIA.